Solamente quiero decirte que te amo diciendo cosas que jamás creí sentir No me atrevo a decirte que eres más que una simple amiga para mi Me encuentro encerrado en la cárcel de desear de no tenerte Déjame salir, enséñame a vivir, enséñame a vivir Enséñame a vivir Siento la alegría de verte de hablar contigo por ahora solo puedo conformarme con ser tu amigo Amo tu ser, tu inocencia, le sonrío a tu presencia y me entristece tu ausencia No me importa lo que diga el exterior, solo tú y yo, solo tú y yo Quiero estar por siempre en tu corazón, darte todo mi amor, solo estar inseguro Tengo miedo de mi amor declararte, pero si estoy seguro de que como yo, nadie va a amarte Siento cosas tan bonitas, la tristeza tu me quitas, mi corazón te necesita Solamente quiero decirte que te amo diciendo cosas que jamás creí sentir No me atrevo a decirte que eres más que una simple amiga para mi Me encuentro encerrado en la cárcel de desear de no tenerte Déjame salir, enséñame a vivir, enséñame a vivir No me atrevo a vivir, enséñame 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 a vivir, enséñ Gracias.